Tú puedes ser una gran profesora de glamour, pero como cocinera eres un fracasso, oye, esta vaina está inmunda, ¿no? Esto es un agua caliente ahí como para lavarse las patas, ¿no? A esta profesora le van a dar sopa y seco. Esta posición elegante, distinguida, nos permite, entre otras muchas cosas, mantener el control absoluto en cada situación que se nos presente. ¿Dónde carajos está Umaña? Esta noche, después de Noticias de las 7.